En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, superamos nuestros creces, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos recordamos que en el libro del Génesis se cuenta el pecado de nuestros primeros padres. Es un relato precioso, lleno de simbolismo y de significado. No solamente es el primero, llamémoslo así, en la cronología, sino que también es algo así como una descripción de cómo suele ser el pecado de nosotros, seres humanos. Por ejemplo, una característica del pecado, de todo pecado, es la rebeldía, y eso claramente aparece ahí en el Génesis, en el capítulo tercero, repito. Pero el aspecto que quiero destacar al comienzo de esta tercera reflexión, es que esa rebeldía luego se transforma en una actitud de esconderse. Observemos que Adán y Eva, después del pecado, buscan esconderse, huyen de la mirada de Dios. La manera como ellos huyen es muy simple. Tratan de buscar los árboles del jardín, como para que Dios no pueda encontrarlos. Esa actitud de escondida, ese querer ocultarse, es algo muy humano entonces, y es algo que uno detecta también en su propia vida. La dificultad que la mayor parte de nosotros encontramos para confesarnos, tal vez es un poco eso, es una manera de esconderse. También nos estamos escondiendo a veces poniendo fachadas, poniendo una especie de, casi una máscara se podría decir. A veces nos ponemos la fachada de personas exitosas, o de personas felices, gente que no tiene ningún problema. Pero hay un dicho que se dice en muchos países, la procesión va por dentro. Una manera de indicar que las dificultades de todas maneras están, pero uno pone más o menos buena cara. Esto sucede también en el caso de los sacerdotes. No es raro el caso del sacerdote que se retira, y que causa gran extrañeza en la gente, pero ¿cómo así? Pero si, pero si hace poquito estuvo aquí, lo vi muy bien. Ahí está el caso. Una persona que supo ocultar, que supo esconder una situación que podía ser muy grave. Una situación que seguramente demandaba atención, que requería atención, pero no hubo esa atención, ¿por qué? Porque la persona estaba en el fondo huyendo, como Adán y Eva. Recordemos que nosotros no solo huimos porque somos pecadores, sino también huimos porque estamos lastimados por el pecado. De todas maneras, pues hay un daño que sucede en nuestras vidas, y uno no quiere que lo vean así, lastimado, dañado, no quiere verse débil. Si hiciéramos una pregunta así, persona por persona, ¿usted por qué a veces toma actitudes de esconderse? Las respuestas podrían ser muy diversas. Cada uno de nosotros tiene motivos distintos. Alguien podría decir, lo que sucede es que cuando he necesitado ayuda, nadie me la ha dado. Otra persona podría decir, me da vergüenza, la verdad me da vergüenza. Nosotros como sacerdotes estamos en una situación particularmente difícil por tres motivos principales. El primero es porque nosotros somos hombres, y muchos de nosotros fuimos formados en un estilo de masculinidad que significa resistencia, dureza, aguante. Y por eso presentarse uno como una persona que tiene que ser sanada, presentarse uno como alguien que tiene que ser ayudado, eso de que a uno lo tengan que ayudar, que a uno lo tengan que sanar, eso suena a debilidad. Y a nosotros muchos nos educaron en el estilo del hombre fuerte. Quizás incluso más que hombres se trataba, podríamos decir, como del macho. Ser macho, ser fuerte, ser duro, ser resistente. Entonces, eso hace que uno fácilmente entre por un camino de dureza. A veces nuestro mismo rostro, nuestra misma actitud, está mostrando esa dureza, como que uno puede aguantar de todo. Me acuerdo un padre que estuvo haciendo estudios largos de historia de la iglesia, en Roma, y entonces le decía que qué le había impresionado, le pregunté que qué le había impresionado de Roma. Yo pensé que me iba a decir algo sobre la historia, la arquitectura, el arte. Y me dijo, estuve en varias celebraciones con el Papa, en aquella época era Juan Pablo II, estuve en varias celebraciones con el Papa, y claro, cardenales, obispos, todo aquello. Y dice, me impactó el rostro de bronce, esa fue la expresión de él, se me quedó, el rostro de bronce de tantos cardenales y obispos, un rostro así como hecho de metal, la persona que aguanta, que resiste. Y uno de clérigo fácilmente toma esa actitud, esa actitud resistente, yo tengo que aguantar. Otro factor que hace que uno de sacerdote tenga dificultades para admitir sus necesidades, sus problemas, sus incoherencias, es que se supone que el sacerdote tiene una altura moral. Muchas personas, creo que son menos ahora que antes, pero muchas personas tienen elogios muy altos para nosotros. El Padrecito es santo, el Padrecito está más cerca de Dios, el Padrecito, el Padrecito es otro Cristo, es el lenguaje, que es un lenguaje muy bonito, como para inspirarnos, está muy metido en nuestro pueblo, y claro, cuanto mayor es la expectativa de la gente, pues más siente uno que ha traicionado de alguna forma esa vocación. Entonces se produce ahí como una especie de círculo vicioso. Cuanto más grave mi pecado, pues más me escondo, pero cuanto más me escondo, más empeora mi situación, y se vuelve más grave, y ahí entra uno en un círculo vicioso. Yo conocí un lugar que me gustó mucho, mucho, mucho. Un lugar en la diócesis de Sonzón, Río Negro, en Colombia. Este es un lugar fundado por un obispo, llamado Alfonso Uribe Jaramillo, al cual yo le tengo especial admiración, pues entre otras cosas, porque en mi vida de joven, tuvo una influencia muy positiva, la renovación carismática, y uno de los precursores, y uno de los patriarcas de la renovación carismática, católica, claro, en Colombia fue este obispo, Alfonso Uribe Jaramillo. Él fue el obispo de esa diócesis de Sonzón, Río Negro, queda en el departamento de Antioquia, de mi país. Bueno, este obispo hizo muchas obras, fundó comunidades religiosas, fundó como tres o cuatro seminarios. Uno de ellos es bastante famoso, el Seminario de Cristo Sacerdote, se llama en La Ceja, un lugar de allá de esa diócesis. Fundó, como ya dije, varias comunidades, entre ellos están unos sacerdotes, que son misioneros del Espíritu Santo, y la obra más interesante, la que a mí más me gusta, o hay dos que me gustan mucho, él inició unos retiros sacerdotales anuales. Yo tuve la ocasión de ser invitado, para mí, pues todo un honor, soy sincero, todo un honor. A mí me invitaron a predicar uno de esos retiros anuales, que son retiros internacionales de sacerdotes allá. Y esa costumbre de hacer retiros grandes de sacerdotes, donde se tratan temas como estos que estamos hablando aquí, eso lo inició Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Pero lo que todavía me gustó más, es que él fundó un instituto para la recuperación de sacerdotes. Es decir, los que llegan ahí son hermanos nuestros, hermanos sacerdotes que han tenido serias dificultades, algunos por problemas de alcohol, otros por problemas de sexo, sea cuestión homosexual, cuestión con mujeres, otros por adicciones al juego, otros por depresión profunda. Me parece una obra muy caritativa, muy bella esa. Ese centro allá en Sonzón, Río Negro, me llamó poderosamente la atención. Y es interesante ver que muchos de estos sacerdotes, yo estuve visitando ese lugar porque es una casa muy grande y ahí, digamos, funcionan varias cosas al tiempo. Tuve ocasión de conocer eso, yo estaba predicando el retiro para el encuentro ese internacional, pero yo estaba hospedado en la misma casa donde estaban estos otros padres. Y mire usted el descanso de estos hombres, el descanso de por fin poder reconocer, que tengo un problema, o sea, no lo voy a esconder, no lo voy a maquillar, no me voy a poner la cara de bronce, yo aquí aguanto, yo resisto, sino tengo un problema, soy un sacerdote y tengo un problema y mi problema se llama, se llama alcohol, mi problema se llama depresión, mi problema se llama, estoy atado por una relación homosexual, cuando por fin la persona puede hablar. Yo aproveché que estaba hospedado ahí para escuchar un par de charlas de las que les daban a ellos. Muy bonito, una cosa muy humana y el gran descanso era, por fin me puedo quitar como esa carga de que tengo que ser el perfecto y que tengo que ser como quien dice el que da ejemplo en todas partes. Entonces mire, ahí llevamos dos factores por los que uno de sacerdotes suele esconderse. Uno se esconde porque nos enseñaron que el hombre es duro y aguanta y uno se esconde porque yo soy sacerdote y como sacerdote pues se supone que debería ser un gran modelo y no lo soy, no soy ese modelo. Como no soy ese modelo y como muchas veces la gente es tan dura con nosotros, yo he tenido que decir varias veces que del sacerdote todo el mundo espera misericordia pero a veces no hay misericordia para el sacerdote. Cuando se cometen errores y yo creo que todos hemos cometido errores, más graves unos, menos otros, uno muchas veces experimenta que las personas, la misma gente a la que servimos, es implacable con nosotros y eso también es muy duro. Entonces uno por eso trata de retraerse, uno se esconde mucho porque precisamente sabe que que eso que eso no está a la altura de la vocación de uno. El tercer factor que quiero mencionar es porque todo es tan escandaloso con el sacerdote, los medios de comunicación hacen que todo lo de nosotros sea sacerdote, sea sacerdote, todo lo de nosotros sea escandaloso. Alguien decía que los sacerdotes son como los aviones que solo somos noticia cuando alguno se cae y yo creo que eso tiene su razón de ser. Entonces, como hay tanto escándalo, a veces uno se acostumbra que no puede hablar con nadie. Me parece, respetuosamente, mis queridos hermanos, me parece que la situación es todavía más fuerte en el caso del diosesano porque el diosesano pues está ahí en su parroquia y estando en la parroquia digamos que no tiene la presencia frecuente de otras personas ni que se den cuenta de qué está pasando ni que le ayuden inmediatamente. Entonces, el sacerdote diosesano puede tener la tentación de aislarse todavía más en el sentido de que yo sé que esto es un problema, yo sé que esto va a ser un escándalo, entonces yo más bien me aparto, no me meto con nadie y todos sabemos que por evitar esos escándalos al final las cosas terminan empeorándose mucho más. Entonces, lo mismo que Adán, nosotros nos escondemos, nosotros muchas veces buscamos los árboles del jardín y hay que ver, cada uno tendrá que examinar en estos ratos de reflexión, de descanso que tenemos, cada uno podrá hacer la tarea de preguntarse yo dónde me estoy escondiendo, yo detrás de qué me escondo, quizás cuál es la fachada que me he acostumbrado a poner y a partir de ahí, a partir de ahí pues seguramente lo que hacemos es empeorar las cosas. He comentado en otras oportunidades lo que me dijo un psicólogo consejero matrimonial y lo que él dice de los matrimonios yo lo aplico a nosotros, él dice prácticamente toda situación matrimonial se puede rescatar, casi toda situación, él utiliza ese lenguaje, casi todo se puede rescatar pero se necesita humildad, se necesita sinceridad, se necesita se necesita por supuesto empeño, entonces trabajo, humildad, sinceridad y trabajo y yo creo que eso vale para nosotros yo me atrevo a decir que la iglesia es tan misericordiosa es tan paciente con nosotros y aunque antes dije que la gente es muy dura también es verdad que hay muchas personas que son muy pacientes y hay gente que nos ama mucho y que ora mucho por nosotros entonces mire si uno empieza su tratamiento con esos tres remedios humildad, sinceridad y trabajo ponerse en la tarea y realmente se puede rescatar una vocación sacerdotal y es algo grandioso es algo grandioso mire tenemos muchas historias en nuestra diócesis hemos tenido me permito hablar así pues porque ya algunos me han comentado incluso sacerdotes jóvenes que se han retirado eso duele mucho hemos tenido esas bajas pero pero yo creo que nosotros podemos cambiar esas historias por otras historias historias de conversión que bonito que en un momento dado se pueda escuchar un testimonio y se pueda decir pues yo estaba muy desanimado yo incluso estaba pensando dejarlo todo y mire que pues con ese remedio de humildad de sinceridad y de trabajo pues ahí ahí voy saliendo adelante es bonito nuestro señor jesucristo nos invita a tener esa actitud que frase más consoladora que esa que está en el evangelio hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan o no creen que necesitan conversión entonces yo creo que nosotros a pesar de que habremos vivido muchos hemos vivido de una manera que no es la mejor pues podemos entrar por ese camino y la palabra de Dios nos anima entonces vamos a ver ahora algunos textos de la palabra de Dios que de verdad nos animan mucho en este camino para mí el gran texto está en el salmo 103 allí donde dice él sabe de que estamos hechos se acuerda de que somos barro él sabe de que estamos hechos él sabe que que padecemos fragilidad él sabe de que familia venimos todas esas heridas y todas esas situaciones que hemos mencionado hasta ahora en nuestras charlas él las conoce y yo vuelvo aquí a una palabra del Papa Francisco en su obra el gozo del Evangelio Dios nos trata sin asco el que tocó al leproso no le tiene asco a la lepra Jesús no tiene asco de mí yo a veces quisiera que esa frase se oyera con más frecuencia y quisiera que nosotros la repitiéramos a otros y nos la repitiéramos nosotros mismos Jesucristo no tiene asco de mí hay cosas feas hay cosas vergonzosas hay cosas dolorosas claro que sí pero el Señor no tiene asco él sabe de que estoy hecho él sabe lo que ha sucedido en mi vida observe lo que sucede con un verbo que utiliza mucho San Pablo el verbo justificar para San Pablo ese verbo justificar es un verbo que describe la obra de la redención así por ejemplo dice en el capítulo quinto de la carta a los romanos justificados justificados por él estamos en el camino de la salvación seremos salvados y nos relaciona así la obra de la redención y el camino de la santificación porque menciono la justificación porque en nuestra lengua en castellano se da esa esa digamos esa coincidencia interesante cuando nosotros hablamos de justificarse casi siempre es decir disculpas por ejemplo cuando le decimos a una persona hermano no se justifique y resulta que eso felizmente tiene una coincidencia con el lenguaje de San Pablo en el sentido de que Dios nos invita a que no nos justifiquemos nosotros sino que más bien le permitamos a él justificarnos Dios sabe justificarme Dios sabe explicar mejor mi miseria Dios no necesita mis disculpas en el sentido de mis explicaciones Dios no necesita mis explicaciones él conoce él conoce mi debilidad él sabe de que está hecho la Biblia nos dice él formó cada corazón y comprende todas sus acciones esa frase de un salmo él formó cada corazón y comprende todas sus acciones Dios entiende lo que le ha sucedido a uno sin embargo estas expresiones mis hermanos no hay que tomarlas como una especie de excusa para quedarnos en la mediocridad por eso mi frase favorita desde hace unos años es Cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy lo mismo que un médico en un hospital el médico en el hospital recibe al paciente como le llegó acaba de tener un accidente pues como va a estar desfigurado fracturado desangrado adolorido así nos recibe Cristo Cristo nos recibe así Cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy y la obra de la misericordia tiene siempre esos dos movimientos atención la misericordia es acogida pero la misericordia es transformación también a veces se insiste tanto en que Cristo acoge acoge y acoge que se nos olvida la otra parte Cristo transforma transforma y transforma me acoge como soy me recibe como soy pero no me deja donde estoy pero es muy importante empezar por la acogida Él sabe de que estamos hechos Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones el Señor comprende lo que me ha sucedido Él entiende Él entiende todo una imagen de esa acogida indudablemente está en el famoso pasaje del hijo pródigo ese abrazo sin preguntas ese abrazo que le permite sentir a ese hijo tú recuperas tus derechos mejor dicho nunca dejaste y nunca dejarás de ser hijo mío ese abrazo uno lo necesita a veces a veces uno necesita que le recuerden y hoy me toca a mí hacerlo a veces uno necesita que le recuerden que Cristo hoy me ama igual o más que como me amó el día de mi ordenación sacerdotal el amor de Cristo no tiene eclipses el cielo del amor de Cristo no tiene nubes el amor de Cristo está hoy intacto recordemos también esa frase del apóstol San Pablo en una de sus cartas a Timoteo si nosotros le negamos él permanece fiel porque no puede desmentirse a sí mismo entonces yo fallé yo yo fallé y he visto fallar a muchos pero él permanece fiel su amor no va a cambiar no va a cambiar este amor que no tiene cambio que no tiene eclipse que no tiene ocaso es del que nos habla el profeta Isaías cuando dice con esa expresión tan bonita te tengo tatuado te tengo tatuada porque es lenguaje que le dice al pueblo como la esposa te tengo tatuado en mi mano sabemos bien que un tatuaje es algo permanente entonces el amor de Dios es irreversible el amor de Dios no es primero sí y luego no nos dice San Pablo en él todo es sí Cristo es el amén de Dios a nuestra necesidad a nuestra miseria entonces la palabra de Dios indudablemente nos está invitando a tener una actitud pues como ya dijimos de humildad de sinceridad y de trabajo hay que hacer un camino vamos a recordar cuatro textos especiales que yo creo que nos hacen muchísimo bien el primero es del Salmo 147 en la numeración de la Biblia que es el 146 en la numeración de la liturgia de las horas Salmo 147 en la numeración de la Biblia dice esta traducción el Señor reconstruye a Jerusalén reúne a los deportados o a los exiliados de Israel restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas Dios que restaura a los de corazón quebrantado ¿por qué se le quebranta uno el corazón? por muchas cosas decepciones traiciones heridas soledad sequedad pecado ataques persecuciones calumnias a veces uno no se espera yo era un sacerdote joven cuando me cayó la primera calumnia una calumnia muy fuerte que me hizo mucho daño porque yo participaba por aquella época en unos congresos marianos muy grandes que se hacían en una ciudad de allá de mi país y yo era feliz allá en esos congresos y pues me invitaban que para una predicación lo que fuera oiga a raíz de esta calumnia una calumnia muy fea que me inventaron pues resulta que la gente no dijo ni inocente ni culpable pero se acabaron las invitaciones y eso se siente uno muy mal porque fue en esa ciudad donde se difundió una historia falsa yo no tengo problema en reconocer que yo soy un pecador no tengo problema en reconocerlo pero lo que me dijeron ahí era muy grave y era falso y eso le duele a uno mucho y entonces a través de esas calumnias pues uno descubre que la gente puede ser implacable y que el que hoy te saluda mañana no te saluda y eso es duro y uno se le rompe el corazón y uno se siente mal y uno se siente decepcionado a veces lo que más nos rompe el corazón es lo que pasa dentro de la misma iglesia ver dentro de la iglesia que hay gente compitiendo por el poder gente metiendo cizaña gente echando historias gente creando mal ambiente uy pero como así pero en que estamos pero que es esto pero como va a pasar eso lo decepciona uno mire dejemos que estas palabras de los versículos dos y tres del salmo ciento cuarenta y siete en la numeración de la biblia nos ayuden el señor reconstruye Jerusalén reúne a los deportados de Israel él sana los corazones destrozados venda sus heridas o sea que Dios sabe de sanación y ahí no dice porque está ese corazón destrozado cosa muy buena porque así uno puede poner su propia historia ahí a veces puede ser repito por una cosa que le hicieron a uno otras veces son cosas que uno hizo entonces el señor sana corazones destrozados venda sus heridas y me permito leer el versículo siguiente él determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre excelso es nuestro Dios y grande su poder su entendimiento es infinito el señor sostiene a los pobres pero hace morder el polvo a los impíos la razón por la que quiero leer también ese versículo es porque nos muestra la relación bendita que hay entre misericordia y poder en Dios Dios es misericordioso y Dios es poderoso fíjense que en esta tierra casi siempre el que es poderoso no es tan misericordioso sino más bien duro y el que es misericordioso a veces resulta que es muy débil y no es poderoso este texto del salmo 147 versículos 2 y 3 nos muestra que en Dios están hermanados la misericordia y el poder y si están juntos misericordia y poder esa es una gran noticia para nosotros porque si es compasivo quiere decir que me recibe y si es poderoso quiere decir que puede sacarme si yo estoy caído por allá en un hueco me fui a un hoyo me caí por allá y alguien se acerca y me dice pobrecito pobrecito seguro que se lastimó mucho con esa caída pobrecito usted hombre lamentable y eso está bien hondo pobre usted y no me dice sino eso y no me ayuda eso no me sirve tanto yo necesito que que claro que se compadezca que le duela pero también eche una cuerda o haga algo ayúdeme a salir Dios no es solamente el que tiene lástima por dar esa expresión el no tiene solamente lástima en nosotros Dios Dios puede hacer algo Dios puede hacer algo por mi Dios puede hacer algo por mi vocación Dios puede hacer algo por mi vida tal vez estamos como dice otro salmo como tierra reseca agostada sin agua tal vez estamos así resecos pero Dios puede hacer algo ahí en el desayuno me estaba comentando uno de ustedes sobre ese milagro que hace el agua en estas montañas cuando cae un poquito de lluvia y lo que parece imposible vuelve y reverdece es una imagen muy bonita de lo que también sucede con el corazón de uno porque según me explicaban a veces esa sequedad de ese invierno de esta invierno no sino esa sequedad perdón de esta parte de la costa dura años años y años que prácticamente no cae nada de lluvia pero cuando cae reverdece como que estuviera esperando por allá no estuviera esperando ese momento de resurgir yo pienso que así le puede pasar a uno usted cuantos años de sequedad lleva querido padre tal vez usted lleva 10 años de sequedad tal vez lleva 15 años de sequedad pero si usted lleva todo ese tiempo de sequedad no pierda esperanza porque puede venir la lluvia y usted puede reverdecer puede venir esa esa nueva fecundidad no se nos olvide que uno de los patronos de este lugar donde estamos es San Carlos Borromeo que además murió muy joven yo ya soy mayor de lo que murió San Carlos Borromeo que miedo que miedo bueno San Carlos Borromeo cardenal de la iglesia católica obispo patriarca lo llaman obispo y patriarca de la ciudad de Milán fue un hombre que en su juventud tuvo toda clase de tentaciones y los comienzos de su vida como clérigo fueron muy vanos muy superficiales no se cuentan en las biografías pecados especialmente escandalosos de Carlos Borromeo pero si es evidente que él llevaba una vida bastante vana bastante superficial y por allá tuvo su conversión una de las razones por las que es un gran modelo San Carlos Borromeo es porque tuvo conversión él salió como de esa mediocridad salió como de ese de esa vanidad de las vanidades de este mundo y entró en un servicio realmente amoroso fervoroso entusiasta a Cristo y luego como obispo pues ya sabemos las maravillas que hizo especialmente implementando las disposiciones del concilio de Trento estamos hablando de finales del siglo XVI entonces Carlos Borromeo es el ejemplo de una persona que ya adulto y ya clérigo se convirtió él se convirtió a veces se dice no pero para que hacen sacerdote eso se pierde ese tiempo eso como entran salen no señor no señor Dios hace su obra y yo siempre digo que sea uno solo y yo sé que Dios hace su obra pero que sea uno solo que tome con más amor que retome con más amor su sacerdocio el retiro está más que bien pagado eso es una maravilla que pueda suceder y ahí tenemos otros casos de personas que se convirtieron en edades así ya con algunos años usted recuerde que hasta sus 37 38 años de edad esta mujer que conocemos como Teresa de Jesús Teresa Ahumada era su apellido ella era religiosa llevaba años de religiosa más bien en una gran mediocridad ella era religiosa carmelita por supuesto en una gran mediocridad muy muy tibia muy rutinaria muy dedicada simplemente a cumplir lo legal legal y no más y hacia sus casi 40 años de edad tiene una conversión o sea que Dios sabe de que estamos hechos y el desierto puede florecer como lo dicen varios pasajes de la escritura el desierto será un vergel promete por allá uno de los profetas bueno vamos con otro texto entonces ese era Isaías 47 ese era Salmo 147 me confundí porque el otro texto es de Isaías Isaías 40 que es muy bonito Isaías 40 es el comienzo de lo que se llama a veces el libro de la consolación los estudiosos dicen que el libro de Isaías que es el más extenso del antiguo testamento por lo menos el libro de Isaías tiene como tres partes a veces le llaman Isaías primero Isaías segundo Isaías tercero Isaías primero llega hasta el capítulo 39 en el capítulo 40 empieza lo que llaman el segundo Isaías a veces lo dicen con la palabra griega el deútero Isaías deútero quiere decir segundo en griego y ese capítulo 40 Isaías empieza con las palabras que tal vez recordamos porque son muy propias de cuaresma esto de pascua y de navidad consuelen consuelen a mi pueblo dice su Dios hablen con cariño a Jerusalén anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio que ya ha pagado su iniquidad que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados así empieza el capítulo 40 de Isaías resulta conmovedora esa expresión hablen con cariño a Jerusalén a veces cuando el sacerdote falla que todos hemos fallado siempre lo repito el lenguaje que recibimos es un lenguaje latigazos o un lenguaje de desprecio o un lenguaje de aislamiento pero mire el lenguaje que nos trae la Biblia háblele con cariño ese corazón que está lastimado partamos de la base de que Dios sabe que cuando uno comete un pecado así sea contra otra persona el primero que se daño fue uno por eso Jesús aún en la agonía de su suplicio ruega por sus verdugos porque Jesús que por supuesto siente y de que manera su dolor sabe que el daño que ellos están cometiendo es peor como quien dice usted me lastima a mi pero el daño que usted se hace es peor entonces Dios habla con cariño a Jerusalén y por allá más adelante en ese mismo capítulo 40 dice miren el señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna su galardón lo acompaña su recompensa lo precede como un pastor que cuida su rebaño recoge los corderos en sus brazos los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas es un lenguaje de ternura cuando se dice a veces con mucha vanidad o mucha superficialidad por lo menos cuando se dice en el antiguo testamento el Dios castigador en el nuevo testamento el Dios compasivo yo digo la persona que habla así no conoce el antiguo testamento mire estas expresiones expresiones de una ternura inmensa mire esto que dice aquí como un pastor que cuida su rebaño recoge los corderos es la misma expresión que utiliza Jesús cuando dice hay más alegría por un pecador que se convierte o cuando dice Jesús que el pastor deja 99 ovejas por irse a buscar la oveja perdida esa oveja perdida puedo ser yo entonces el señor me recoge me carga mire lo que dice aquí recoge los corderos en sus brazos los lleva junto a su pecho los lleva junto a su pecho como que al escuchar el palpitar del corazón del pastor ese ritmo apacigua el propio corazón ese ritmo que se oye esa música que se oye apacigua el corazón entonces Dios no solamente me recoge sino que me apacienta apacentar pues está indicando eso es dar de que comer pero es dar también la paz apacentar también es dar la paz es pacificar entonces el señor me tranquiliza el señor me apacienta el señor me sana yo puedo confiar en él yo puedo confiar en él significa que no ha pasado nada significa que se puede vivir de cualquier manera significa que el pecado no importa claro que no esa no es la interpretación el pecado importa el pecado hace daño le he hecho daño a otras personas me he hecho daño yo mismo el pecado importa pero pero aquí dice que la respuesta de Dios está en que él me recoge con su mano poderosa su brazo es poderoso y ese brazo poderoso lo necesito así poderoso para que me saque de otros brazos o por no decir de otras garras las garras del pecado las garras a donde yo me metí o donde me metieron las circunstancias de mi vida entonces yo estoy agarrado que significa agarrado pues viene de garra agarrado significa entre las garras entonces yo estoy agarrado las garras me agarraron ¿cuáles garras? pues me agarraron esas garras que son las del pecado las del miedo las del orgullo las del resentimiento a mi me da mucho dolor el resentimiento y tristemente hay casos de resentimiento yo los he visto en religiosos en religiosas en sacerdotes personas ahí como con una cosa reconcentrada y una cosa reconcentrada ahí durante años y años no uno tiene que sanarse de eso entonces mire esas expresiones repito capítulo 40 de Isaías estas expresiones nos ayudan mucho nos ayudan mucho a descubrir que si hay una esperanza para nosotros y que nuestra esperanza está en el Señor que es el que nos levanta con su brazo Lucas capítulo 4 nos vamos al Nuevo Testamento vamos a tener dos textos del Nuevo Testamento el primero es Lucas capítulo 4 concretamente los versículos del 16 al 19 usted ya sabe de que voy a hablar es el pasaje de la sinagoga en Nazaret ese pasaje es clave porque ahí Cristo nos está dando como el programa de su vida recuerde que Cristo está en la sinagoga del pueblo donde creció donde se crió donde creció y él está como contándole a su gente a sus paisanos les está contando la orientación de su vida su misión profunda podríamos decir el sentido de su esfuerzo de su vocación leamos cuando llegó a Nazaret la aldea donde creció fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras le dieron el rollo del profeta Isaías Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del señor hermanos esa es la manera como Cristo describe su vocación más claro lo dice en otros lugares yo no he venido a condenar yo he venido a salvar pero por favor no interpretemos no he venido a condenar como quien dice siga pecando hágale con fuerza con impulso con actitud no 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 Cristo no está diciendo siga pecando lo que está diciendo es lo que mismo que le dijo a la adúltera yo tampoco te condeno vete no peques más eso nos lo está diciendo el señor a nosotros entonces ahí está la descripción de cómo es la vocación de Cristo y de qué es lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida y la descripción es esta me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres como hay un pasaje donde él dice que no ha venido a buscar a los justos sino a los pecadores que no ha venido a buscar a los sanos sino a los enfermos eso significa que lo mejor que uno puede hacer en la vida es declararse pobre y declararse pecador y declararse enfermo o sea reconocerse porque si yo digo soy justo la primera carta de Juan dice si decimos que no tenemos pecado hacemos mentiroso a Dios entonces ya si ya yo digo que no tengo pecado ya entré de pelea con Dios eso no va a acabar bien eso va a acabar mal en cambio dice la primera carta de Juan si reconocemos los pecados justo es Dios que envió a su hijo ahí tenemos a su hijo que es propiciación por los pecados entonces lo mejor que uno puede hacer es reconocer verdad que uno está en condición de pecado pero además en condición de enfermedad condición de enfermedad si Jesús dice yo no vine por los sanos sino por los enfermos yo como me le voy a presentar a Cristo a decirle yo soy sano entonces Jesús me dice quítese del espacio a otro que si está enfermo porque yo he venido por los enfermos mire que esto no me lo invento yo está en el capítulo número 9 de San Juan ahí donde se da el milagro de la curación del ciego de nacimiento al final de ese capítulo noveno de San Juan usted se encuentra que los fariseos adversarios de Cristo le dicen a Cristo y entonces que nosotros somos ciegos y Cristo les dice si ustedes estuvieran ciegos no habría problema el problema es que creen que ven por eso su pecado permanece entonces que nos está diciendo Cristo con ese lenguaje de que él ha buscado o ha venido a buscar a los pecadores ha venido a buscar a los enfermos ha venido a darle vista a los ciegos esas son las credenciales de Cristo recuerde que cuando Juan Bautista envió a dos de sus discípulos Juan ya estaba en la cárcel envió a dos de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro y entonces Jesús presenta sus credenciales cuáles son las credenciales de Jesús vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo y todo tiene que ver con que sanación todo es con sanación los ciegos ven los sordos oyen los paralíticos andan y dichoso el que no se escandalice de mí el que no tropiece conmigo se puede traducir eso entonces quiere decir que es un buen negocio para todos y eso nos incluye por supuesto es un buen negocio para todos reconocerse uno que pecador ciego enfermo es un buen negocio es un buen negocio porque porque entonces Cristo nos da atención prioritaria atención prioritaria pero hay que reconocerse en esa condición de ceguera de enfermedad que uno tiene dice aquí el espíritu el señor me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados entonces yo he estado prisionero de un trauma desde mi infancia esa es mi cautividad esa es mi cárcel tal vez no me han metido a la cárcel físicamente hablando no he estado en la cárcel en términos materiales físicos corporales pero si he estado en otra cárcel he estado en la cárcel de mis complejos he estado en la cárcel de mis miedos he estado en la cárcel de la tentación y del pecado cada uno de nosotros nos enseña San Ignacio de Loyola tiene un pecado que le gana más que muchas veces le gana más en algún caso será la pereza en otro la lujuria o la envidia o la soberbia cada uno tiene como su debilidad particular y uno ha sido prisionero de alguna manera de ese pecado tal vez hemos sido prisioneros de algún pecado hay que ver este texto de San Lucas y descubrir que el Señor nos está diciendo yo he venido para que tú seas liberado este lenguaje que estamos utilizando es de la Biblia esto no es de un movimiento eclesial esto no es que si somos de retiros como se llama cursillos de cristiandad o si somos de renovación carismática o si somos neocategóricos decumenales o si somos teología de la liberación opus de y no importa eso no importa hermano eso no importa porque este mensaje realmente es para todos y ahí se da uno cuenta que el lenguaje de la liberación y de la sanación eso no es porque sea teología de la liberación ni porque uno sea carismático que hablamos a veces mucho los carismáticos hablamos de sanación eso no es por carismático eso no es porque uno esté en el ministerio del exorcismo o porque uno esté en teología de la liberación es porque la biblia misma nos muestra eso terminamos con otro pasaje también del evangelio ese otro pasaje está en Mateo Mateo capítulo 11 versículos del 28 al 30 luego dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados no los casados que a veces también no sabe leer este hombre a ver leo bien luego dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso uno puede hacerse una reflexión muy sencilla mire esto no es aquí de grandes doctorados sino una reflexión sencilla cuál es la carga pesada que uno lleva cuál es esa carga pesada que es lo que lo está agobiando a uno y Jesús con gran valor pero sobre todo con inmensa caridad nos dice vengan vengan yo les daré descanso pero también dice curiosamente que nos va a poner otro yugo entonces a veces uno queda un poco desconcertado dice como así que descanso y además me pone un yugo este obispo y doctor de la iglesia San Alfonso María Ligorio el fundador de los redentoristas tiene una respuesta bonita él dice las aves de un pájaro pesan pero son las que le permiten volar las alas perdón las alas de un pájaro las alas de un pájaro pesan claro eso pesa unos cuantos gramos pero eso pesa pero sin alas no puede volar las alas de un pájaro pesan pero sin alas no puede volar entonces lo que hace Cristo cuando nos da unas normas cuando nos da más que normas nos da un camino cuando nos da su yugo como dice el texto bíblico ese es el peso que nos permite volar parece una contradicción no el peso que nos permite volar un avión es otra comparación ya como adaptada un poco más a nuestra época al avión le tienen que poner toneladas de combustible o sea que para que se levante le ponen peso más peso ya está bien pesado el avión con toda la estructura que tiene y sus motores y sus pasajeros y sus equipajes pero le ponen más peso pero sin el peso de la gasolina no puede volar entonces Cristo también nos pone un yugo pero ese es el yugo que nos permite volar y cuando uno descubre ese yugo que le permite volar entonces uno descubre que el yugo es liviano muchos han hecho interpretación sobre cual puede ser ese yugo ese yugo parece que tiene que ver con lo que dice Jesús en el evangelio de San Juan ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando esos mandamientos de Cristo ese mandar de Cristo esa obediencia que nos impone Cristo es la obediencia que nos hace libres es la obediencia que nos sana por favor no desvinculemos la obediencia de la libertad la obediencia da vida como así pues piense usted lo que sucede cuando uno va al médico el médico siempre le pone a uno normas el médico siempre le pone a uno determinadas prescripciones que a veces se les llama así prescripción la receta que otros dicen el médico le pone una prescripción le dice mire tiene que tomarse esta pastilla una por la mañana una por la tarde eso que es es una orden pero obedecer esa orden le da salud a usted a veces el médico nos da órdenes que son incómodas por ejemplo el médico nos puede decir necesito que usted no coma esto eso si que es difícil para muchos de los aquí presentes me hace el favor menos de esto no si señor tiene que evitarlo pero el médico que está haciendo me está recargando la vida no me está aliviando la vida me pone una carga y sin embargo me libera entonces Cristo nos quita una carga que mata y nos da una carga que vivifica que da vida Cristo nos quita una carga que nos hunde y nos pone una carga como la gasolina del avión como las alas del pájaro una carga que nos levanta y por eso uno tiene que salir de un retiro no simplemente sin carga sino con una nueva carga la carga que libera la carga que levanta por ejemplo si usted saca del retiro la conclusión hombre yo tengo que ser más fiel en mi oración a veces eso se siente como una carga la oración a veces por eso hay ese chiste malo de que iban en un paseo por un río unos seminaristas y la barca como que iba haciendo agua y y dice el rector del seminario hay que aliviar el barco tiren lo que les pese y todos tiraron la liturgia de las horas el breviario entonces la oración a veces es pesada la oración puede ser pesada pero es un peso que levanta es un peso que levanta y uno tiene que salir de un retiro con un peso que levanta es decir uno tiene que salir con alas porque si sale sin alas pues no se va a levantar la vida uno tiene que salir con alas las alas que tenemos que tener las alas con las que nos tenemos que levantar pues son ese tipo de recomendaciones como las del médico el médico nos dice tomes esto por la mañana esto por la tarde la iglesia o mejor dicho cristo en su iglesia nos dice mire usted necesita más oración por la mañana más oración por la tarde usted necesita acercarse más al sagrario usted necesita tener un poco más de disciplina en su lectura espiritual en su lección divina no se limite por favor a leer únicamente para preparar o mal preparar una humilidad porque muchas veces cuando uno solo lee para la humilidad ni siquiera lee entonces una la del sembrador ya sé ya sé lo que tengo que decir hijo pródigo ya sé la oveja perdida ya esa esa también me la sé ya me la sé todas y entonces uno ni siquiera prepara entonces se necesita yo tengo que salir del retiro con una carga que levanta tengo que salir con alas del retiro déjenme enseñarles dice aquí esta traducción la traducción tradicional dice aprendan de mí porque soy humilde y manso de corazón encontrarán descanso para el alma mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana un padre de la iglesia no me acuerdo su nombre dice tiene razón cristo cuando dice que su carga es liviana porque él mismo nos ayuda a llevarla entonces por ejemplo es una carga lo de tener una disciplina un ritmo de oración a veces es pesado no cabe duda pero en eso no estamos solos cristo me va a ayudar a llevar la oración yo no oro solo a pesar de que físicamente muchas veces me toque yo no oro solo cristo hace su oración conmigo y esa oración que cristo hace conmigo es la oración que realmente me alimenta bueno mis hermanos estos son unos pasajes entonces recordemos cuáles fueron miren lo primero que vimos fue el salmo salmo 147 después isaías 40 después lucas 4 y finalmente el capítulo número 11 de san mateo son pasajes que nos están invitando a que a reconocer por una parte que si necesitamos sanarnos pero lo más importante a darnos cuenta que hay un dios que quiere sanarnos quiere puede y sabe como decía santa catalina de siena él quiere puede y sabe y por eso él nos nos va a sanar él va a hacer su obra en nosotros que se logra con eso renovar nuestra vocación vivirla de una manera más plena de una manera más tranquila más serena y también de una manera más feliz gloria al padre al hijo y al espíritu santo o como él nos dice que lo hará de siempre por los siglos de los siglos sonido Gracias Gracias.